Cuando el infinito es despierto y el aire ceniza, los hombres se valen de la verdad y en la frecuencia de una radio está el sonido inmortal. Lexa, Paco, Primo. El sonido inmortal. Aquí está. Cucha. Aparecemos de repente, letra sobresaliente. Lexa y Paco con ritmos estridentes. Están en la calle con jerequilla bajo un puente. Los nuestros estilos, los vuestros suertes. Printa el potente y espalda lleva escrito TNT. Explosivo, sé prudente. Letras al dente, pa' ti y tus parientes. Te saco el collar, te robo los pendientes. Rapeáis letras que ni a vosotros os convence. Si soltáis mierda, que al menos apente. Apuesten por flacos como este. Vuestra actitud hace que con esto os conecte. Grabo pensamientos endemos. Aún con pocos medios te quemo. No dudes de ello. Ráfaga seguida suelto, sentirás el suelo. Después del directo necesitarás oxígeno. Hazte sitio. No esperes una alfombra, esta es mi forma. Y al que esté en contra, corte con compact. Más dura será la caída, cuanto más se te suba. Agarra un micro y os doy un repaso. No cabe duda. Golpe de aire. Soy un elemento hip hop en rotación. No podéis tumbarme. Inevitable. Que tu actitud hable. El templo de Stepsy es un cuarto gris 24H. Verdades como puños arriba. Mira, cada tarde triste es parte de nuestra vida. Aquí abajo se alquilan toriacos para sacar discos malos. En un mercado pensado para payasos. Tu estilo no me hace daño, me está echando. Lanzo párrafos, tú saltas de una tarta de cumpleaños. Vacilo rapeando y no moviendo la pluma. Usas la música como recurso y la conviertes en basura. La actividad nuclear es el órgano vital de la cultura. Soy la novedad de lo normal, di lo que quieras. Solo acapella, ni quiero a tu peña. Preocúpate pastel de tu pose de postal, tío. Vengo del norte como el viento más frío. Qué mejor que Lexi y Paco para ocupar un espacio vacío. Nuestra definición, competición con precisión. HH, grupo sanguíneo. Verdades como puños, letras como patadas. Tudillo desnudo, por la vida sin máscaras. Una cara, nos da igual con quién vayas. Tú ves subiendo, nosotros haremos que caigas. Verdades como puños, letras como patadas. Tudillo desnudo, por la vida sin máscaras. Una cara, nos da igual con quién vayas. Tú ves subiendo, nosotros haremos que caigas. Abuso rec pa' hablar, busco un radar. Localiza este par, te dejo atrás y lo que quieres es fardar. Delante de nosotros, ya. Se comen los mocos, billete en tu portada y ni un duro en los bolsos. Letras que os joden a ti y a tu mecanismo. Mi nombre es Paco, mi E.K.E. y yo mismo. Hoy es el día de los sueldos con cinismo. Tortículo en tu cuello al escuchar estos ritmos. Como estricto, te aburres como los domingos. Se arruina tu sello como la abuela que va al bingo. Al texto adicto, claro veredicto. Tu mejor amigo te escuchó y te finció. Creo un vínculo de mi boca pa' tus tímpanos. Miro al cielo y me pregunto, soy distinto. Dexa me acompaña, compañero de capítulos. Ni ética explica, ética sin subtítulos. Verdades como puños, letras como patadas. Tudillo desnudo, por la vida sin máscaras. Una cara, no os da igual con quién vayas. Tu ves subiendo, nosotros haremos que caigas. Verdades como puños, letras como patadas. Tudillo desnudo, por la vida sin máscaras. Una cara, no os da igual con quién vayas. Tu ves subiendo, nosotros haremos que caigas. Aquí no impresionas, no eres nada. Llama a emergencia, mira a quien emerge. El fin de tus días como MC, asume las consecuencias. Fuera, trompetas de guerra anuncian fuego. Estamos en primera línea, con el ojo en el punto de mira. Ya no verás la cara, tu show acaba.